La Copa Chirripó tiene 18 años de existencia. La inscripción para este torneo comunal está abierta y con fechas definidas. El arranque será en octubre y la gran final en febrero de 2025. Gracias a Dios hemos comenzado una vez más ya lo que es la decimoctava edición de la Copa Chirripó. Seguimos siendo el torneo más longevo del Cantón. Yo creo que es uno de los torneos preferidos de los equipos. El inicio sería el 6 de octubre de este año, 2024, y la final el 23 de febrero de 2025. Existe una expectativa alta sobre el torneo, con equipos interesados en participar. Ya estamos, como le digo, con la inscripción abierta para todo el equipo que quieran inscribirse. Al teléfono 7010-6254. Ese es donde vamos a recibir todo lo que son las inscripciones. La inscripción valdrá 100 mil colones. Y mantenemos la premiación igual a la del año anterior, sujeto a la cantidad de equipos que se necesitaban. Obviamente, si hubiese una más cantidad, pues estaríamos analizando la posibilidad de aumentar la premiación. O igual, si no llegáramos al cupo que tuvimos el año anterior, pues estaríamos analizando la posibilidad de bajar un poquito la premiación. La final de la Copa Chiripó 2023 estuvo llena de emociones, con una definición en la tanda de penales, que le dio el título a Herradura. Ya tenemos la comunicación de muchos equipos que están interesados en participar. Eso nos halaga y nos compromete a trabajar. Lo que vivimos este año fue algo espectacular, digamos. Y todo lo que se vio alrededor del torneo, digamos. Lo que fue esa final que dicen los que conocen y que tuvieron tiempo de ver un poco más que uno, que hayan alrededor de 3 mil personas en la cancha, ¿verdad? Entonces, nos compromete, digamos, a prepararnos más. Esta copa tendrá su final un día después de la edición 2025 de la carrera Campo Traviesa Cerro Chiripó.